¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a permitir darle vida a nuestras fotografías estáticas impresionante ¿verdad? ¡Comenzamos! ¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a permitir darle vida a nuestras fotografías estáticas ¡Impresionante ¿verdad? ¡Comenzamos! ¡Hola de nuevo Infonauta! Bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a permitir darle vida a nuestras fotografías estáticas ¡Impresionante ¿verdad? ¡Comenzamos! Esta es la aplicación Crazy Talk la versión 7 es una versión más antigua ya tocaremos una versión más moderna pero quería explicarte de qué forma se utiliza esta magnífica herramienta para conseguir resultados como los que acabas de ver bueno en principio la herramienta no es nada difícil de manejar en la parte de arriba tenemos un menú tenemos las herramientas fundamentales para crear un nuevo actor ajustar el color en fin diferentes opciones que iremos viendo aquí tenemos una barra vertical de herramientas y a la derecha tenemos el administrador de paneles a través del que podremos acceder a todos sus apartados ya sean los actores, las voces, en fin en principio la primera solapa, la de proyecto, nos ofrece una cantidad de proyectos que podemos cargar para ver cuál es el resultado que se ha obtenido por ejemplo vamos a tomar este lo soltamos sobre el área de trabajo como has podido observar aunque he parado la animación nos realiza precisamente la ejecución de ese propio proyecto esto está muy bien, te recomiendo que le eches un vistazo este icono familiarízate con él ya que representa carpetas de modo que al darle doble clic nos abre más opciones que nos ofrece y para volver atrás tendríamos que utilizar esta flecha entonces en principio en este vídeo voy a tocar cómo realizar cualquiera de los ejemplos que he hecho antes para ello voy a ir a fichero, nuevo proyecto, se me queda el área de trabajo totalmente vacía y lo primero que voy a hacer es ir a la solapa actores, actor y como ves tenemos tres carpetas una para decidir cuáles son los dientes, otra para los ojos y la primera para elegir el actor o el modelo bueno en principio voy a entrar por ejemplo en este bonus de navidad y voy a arrastrar este actor al área de trabajo como ves el actor ya lo tenemos aquí el actor en principio no hace nada si le damos al play tiene una movilidad digamos que neutra o depende fundamentalmente de la configuración lo voy a parar estos dos indicadores rojos que vemos al principio y al final nos servirán para indicar cuál es la sección que queremos en su momento exportar y si queremos exportarlo al completo pues bastaría con dejarlo como está una vez hemos decidido el actor eso sí también quiero aclarar que no estamos obligados a utilizar los actores que vienen en el programa en un próximo vídeo haré un ejemplo de cómo tomar una fotografía nuestra y convertir esa fotografía en actor aislándola del fondo y dándole toda la movilidad que nos permite esta herramienta pero en principio para conocer la base fundamental en principio voy a utilizar este actor que tenemos aquí a continuación vamos a venir a esta opción de importar audio que también encontraremos en el menú de opciones como ves también podemos importar el audio, grabar el audio, convertir texto a vocalización o hablado y otras opciones que iremos tocando a medida que vayamos tratando las distintas secciones y opciones que tiene este magnífico programa bueno yo voy a seleccionar este me da cuatro opciones que como ya hemos visto están en el menú la primera sería para grabar si lo pulso empezaría a registrar todo el audio que reciba del micrófono que tengamos conectado la segunda opción es la que me interesa a mí particularmente que es para importar un archivo de audio que yo ya tengo aquí que se llama toma de prueba que es la que acabas de escuchar en los tres ejemplos anteriores al principio del vídeo voy a darle a abrir y a continuación tras seleccionar el audio me permite seleccionar qué queremos que ocurra en principio lo que voy a utilizar ahora va a ser la primera opción es decir el modo de hablar es decir que ese audio que le vamos a suministrar va a servir para que el ordenador y el programa procesen que este personaje utilice ese audio para hablarlo la segunda opción sería que reaccionara al escucharlo y la tercera opción sería solo y exclusivamente sincronizar los labios voy a seleccionar la primera opción hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a permitir darle vida a nuestras fotografías estáticas impresionante ¿verdad? ¡Comenzamos! bien como puedes observar se ha parado automáticamente el cursor de tiempo como ves está en esta situación es decir en este tiempo 18 segundos con 966 si a continuación importo otro audio lo añadirá a continuación de modo que a base de fragmentos podemos generar todo el diálogo que queramos que diga si utilizamos la barra de tiempo y la deslizamos como ves podemos ir al punto que queramos esto nos da ventajas a la hora de poder hacer ciertas modificaciones en puntos en concreto por ejemplo voy a empezar a tratar ciertas opciones aunque ya profundizaremos en ellas pero aquí en animación nos encontramos con la opción de face puppet o cara guiñol o cara muñeco que sería lo mismo que pulsar este botón y nos da aquí la posibilidad en el momento en el que nos encontremos de hacer modificaciones de distintas zonas del rostro en este caso como ves puedo seleccionar zonas o deseleccionarlos añadiendo la pulsación o volviendo a hacer clic de modo que ahora mismo si le damos a preview y le damos a espacio ves puedo mover solo ese ojo y esto que estemos moviendo ahora mismo lo podemos traducir en grabar voy a volver a pulsar espacio para parar como le he dado previsualización si ahora selecciono vamos a quitarlo todo y vamos a seleccionar los dos ojos al darle previsualización nos indica que podemos utilizar el botón espacio del teclado vamos a pulsarlo y como ves a medida que muevo el ratón los ojos se mueven voy a hacer un ejemplo voy a volver a pulsar espacio pero ahora lo que voy a hacer es pulsar grabar que va a suceder cuando pulse grabar en principio yo estoy manejando con el ratón en cuanto pulsemos espacio como ya hemos visto estoy manejando los dos ojos a la vez al darle a grabar va a empezar a reproducir todo el audio con la gesticulación que ya hemos conseguido pero con esto también estamos grabando que va a suceder con los ojos veámoslo pulso en grabar me da la posibilidad de conmutar con la barra espaciadora y en cuanto la pulse a medida que voy a ir escuchando voy a mover el ratón para que mueva los ojos o dirija la mirada tal y como a mí me interese vamos a ello Hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a permitir darle vida a nuestras fotografías estáticas impresionante verdad ¡Comenzamos! y vuelvo a pulsar la barra espaciadora de modo que ahora con simplemente haber hecho esto si verificamos verás que el movimiento de los ojos es el que yo he grabado igual que acabo de realizar este cambio con la selección de los ojos si selecciono los párpados vamos a previsualizar pulsamos la barra espaciadora como ves puedo parpadear o si subo demasiado bien pues ahora voy a hacer exactamente lo mismo vuelvo a pulsar espacio me aseguro de estar al principio o de rebobinar y le voy a dar a grabar y a continuación voy a grabar el resultado de los párpados hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a permitir darle vida a nuestras fotografías estáticas impresionante ¿verdad? ¡Comenzamos! bien ya tendríamos un resultado bastante interesante pero esto lo podemos hacer con cualquiera de las partes faciales que nos encontramos aquí por ejemplo seleccionando la frente y dándola a previsualizar y al espacio como ves fíjate en las cejas como las manejamos subiendo hacemos un tipo de expresión y bajando otro también quiero que observes que en la parte de arriba podemos seleccionar diferentes perfiles de animación de momento tengo masculino simplemente pulsándolo selecciona ciertas zonas y al previsualizar como ves ahora tenemos varias zonas incluido el movimiento del cráneo o de la cara ¿ves? fíjate en la nariz y en la parte inferior a esa primera línea de selección nos encontramos con el control de la cara aquí es general aquí digamos que es sonriente vamos a previsualizarlo ¿ves? a medida que lo muevo es un tipo de expresión aquí tenemos uno más enfadado siempre cuando lo llevas al extremo y así podríamos ir seleccionando cada uno de esas expresiones según lo que nos interese plasmar o describir en cada momento bueno y lo más importante para este primer vídeo vamos a rebobinar es ¿qué hacer con este resultado? bueno yo en principio a posteriori lo que voy a hacer es montarlo en un programa de montaje de vídeo para poder crear el vídeo que estoy haciendo en este momento como ya he explicado en el curso por ejemplo de Camtasia aunque ya os adelanto que veremos próximamente otro programa muchísimo más profesional y totalmente gratuito multiplataforma bueno pero no me enrollo veamos aquí tenemos ciertas herramientas que es conveniente ver en este primer vídeo como el de selección de ojo como ves aquí me da determinadas opciones a tratar del propio ojo te invito a que lo pruebes te invito a que guarrees como se suele decir con las opciones con la boca pasa igual como ves tenemos la posibilidad de cambiar diferentes datos como el brillo en fin el contraste bueno básicamente es modificarlo fíjate como ha aparecido aquí también esto se encuentra dentro de actores como he dicho antes aquí están los ojos de modo que podríamos ir a ojos de animales y seleccionar por ejemplo este ojo deslizarlo y ya lo tendríamos vamos a arrastrar otro como ves es muy sencillo hacer cualquiera de estos cambios vamos a seleccionar por ejemplo ojos de anime bien como ves es muy fácil y muy rápido realizar cambios en este sentido voy a dejarle unos ojos cartoon así por ejemplo quizás demasiado femeninos para mi gusto vamos a ir a ojos de cómic fíjate que que mezcla que mezcolanza podemos montar bueno voy a decidir unos ojos humanos vamos a poner por ejemplo este bien y lo mismo podríamos cambiarles el brillo el contraste el color la saturación en fin con los dientes pasa lo mismo podemos venirnos aquí recuerda en actores en bocas en dientes y seleccionar unos dientes en concreto vamos a ponerle uno con brackets y aparte de dientes digamos normales también nos encontramos aquí muchos más terroríficos como estos por ejemplo o incluso con restos de sangre bien lo último para completar este vídeo va a ser de qué forma convertir esto en un trabajo terminado o una exportación de un vídeo bueno como he dicho antes tenemos yo en mi caso lo voy a retocar fuera de modo que yo el fondo se lo voy a cambiar por un tono verde así me será mucho más sencillo hacer un chroma key pero yo puedo decidir una imagen original de fondo puedo decidir importar una imagen que yo pueda tener por aquí y ponerla de fondo pero en mi caso así solo quiero el actor bien vamos a ver hasta dónde llega aquí se para pues aquí voy a tomar este punto rojo con el botón izquierdo del ratón y lo voy a llevar hasta un punto cercano al final de modo que solo voy a hacer estos 20 segundos y por último para exportar tendríamos que venir a esta opción que te recuerdo que también la vas a encontrar en el menú file en el menú archivo bien también podemos añadir música de fondo bueno ya iremos tratando estos temas a medida que vayamos avanzando con el curso de animación de fotos voy a dar en exportar seleccionamos el formato yo en mi caso voy a seleccionar ARAVIP la calidad de compresión la voy a dejar tal y como está el tamaño podemos decidirlo aquí voy a ponerlo al tamaño normal en el que trabajo en los vídeos y aquí abajo puedo seleccionar todos los fotogramas con lo que llegaría hasta el final pero en mi caso voy a seleccionar solo y exclusivamente rango por otra parte tenemos una pestaña de imagen que como ves selecciona una porción mucho más rectangular para sacarlo en secuencia de fotografías bueno en mi caso quiero el AVI le damos a exportar nos permite seleccionar cuál es la carpeta y por supuesto cuál es el nombre lo voy a llamar Papá Noel le damos a guardar y por último tenemos que decidir qué tipo de compresión queremos con nuestro en este caso AVI yo voy a seleccionar el primero lo voy a dejar al máximo de calidad está a 15 fotogramas pero lo voy a poner a 25 fotogramas aunque tarde mucho más ya que voy a parar el vídeo a continuación una vez que haya terminado te voy a poner el resultado para que lo veas bueno antes de mostrarte el resultado ya que ya ha terminado tengo que decirte que también tenemos la posibilidad dentro del menú animación con la opción Voice Morphing es decir metamorfosear la voz de cambiar si más agudo o más grave en la voz según el tamaño de la cabeza siendo más pequeña o más grande esto también afectará al sonido si queremos activar que tenga voz de robot y en qué medida y por supuesto si queremos eco pudiendo siempre previsualizar antes de aplicar y por supuesto pudiendo volver a los datos iniciales que tuviéramos en ese audio bueno espero que te sea de utilidad espero que lo compartas si te ha gustado dale like y te dejo con el resultado conseguido hasta pronto infonauta hola de nuevo infonauta bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube infoductiva en esta ocasión vamos a ver una aplicación que nos va a permitir darle vida a nuestras fotografías estáticas impresionante ¿verdad? ¡Comenzamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!